Noticia, por alguna razón desconocida, la mayoría de los creadores UGC no han podido publicar elementos limitados desde el día de ayer, inclusive han tenido que cerrar la experiencia como en el caso del juego truco y trato, y por el momento no hay muchos artículos limitados gratuitos. Otro caso importante, Roblox ha eliminado la opción de aplicar al programa UGC, aún no hay motivo confirmado, esto se puede deber a que a finales del 2023 y a principios del 2024, el programa UGC saldrá para todos y ya no sería necesario postular para el programa UGC. Si todo va bien, estos artículos se publicarán hoy, a las 4 pm, EST, saldrá gratis esta corona, la cantidad de copias dependerá de los me gusta y nuevos seguidores que tenga la creadora, sería por catálogo, ya que no ha mencionado ninguna experiencia, a las 3 pm, nueva corbata de patito rosa con 1500 copias, misión, deberás guardar silencio, a las 6 pm, EST, nueva muñeca animada estará gratis por tiempo limitado, nueva cabeza animada robot quizás gratis hoy, el creador Justine aún no lo ha confirmado, estaré al pendiente, a las 8 pm, EST, estaría quizás ya disponible este artículo de la experiencia truco y trato con 1000 copias, recoge 750 dulces, este lindo cabello estará gratis el 29 de octubre con 5000 copias, disponible en esta experiencia, será lanzado a las 7 pm, EST, importante unirte al grupo, artículo de Walmart ya está disponible con 25 mil copias, misión, debes encontrar 6 caramelos de maíz en el mapa, después, equipa el carro fe Halloween y deslizar un total de 10 mil, nuevos artículos del evento Changiverse, quizás próximos artículo limitados gratuitos, gatito con 1000 copias, estará disponible el 29 de octubre a las 2 pm, EST, misión, tener 1000 fantasmitas, aquí veremos con más detalle la primera cabeza dinámica de evento, aún se desconoce si sería gratis o robux, aquí más reventas, aquí veremos un nuevo paquete, quizás gratis.